¡Oh, Juan! ¡Ahí! ¡Esa era, hermano! No le digáis nada, Juan. ¿Quién fue el conchitumare que puso canchas de fútbol al lado de las del pádel? No sé, Juan. Lo hizo para que no juegara, Juan. ¿Puedes bajar un culio? ¿Te creís muy chistoso? Ah, sí. Perdón. ¿Habéis jugado al deporte, acaso? No, no he jugado, no he jugado. No me hace menos hombre jugar pádel, conchitumare. Fue una calla nomás, o sea... ¿Vos sabés lo que cuesta invitar a un Juan a jugar pádel sin que te juegues? Claro, está bien. Más que eres romperte la pala en la cabeza, pero sale cara la weá. Mi amor, relájate. Relájate, si ya le dejaste claras las cosas. Pero estoy cansado, bebé. A este weón lo conozco antes de jugar pádel. No tiene nada que ver una weá con la otra. Pero empezamos a salir cuando nos conocimos en la cancha. No le di explicación a este weón.